Música Adiosa de verdad Si mis ojos no me vienan Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión de tener Un amor que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo me pude querer Con tu vida y mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en que Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y grito en que te quiero Mujer consentida Por eso leo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo de amor Que me hiciera valer Con tu vida y mi alma Con tu vida y mi alma Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y grito en que te quiero Mujer consentida Por eso leo mi voz Bendiciendo tu nombre Bendiciendo tu nombre Y pidiendo de amor Libendo de amor Bendiciendo tu amor Ques de Dios Responde Lifted Tu